¡Suscríbete al canal! De candidata a Conejita. Ella quiere desnudarse para los caballeros celebridades como Belinda, Michelle Salas, Vanessa Claudio y Ninel Conte. Son algunas que no han dejado de presumir sus figuras y es por eso que hoy te las traemos para que te deleites con sus ardientes fotos. ¿Y tú, tienes alguna favorita? ¡Gracias!